Hola, ¿cómo estamos? Este es Esteban de Esparza. Aquí estamos en la 140 Masaryk en Stratford, Connecticut. Este apartamento lo vamos a rentar. Es el segundo piso de esta casa. Van a ser dos cuartos y un baño. Hay que verlo. Entonces aquí entramos al apartamento. En este lado vamos a tener nuestros cuartos y aquí tenemos la cocina y el baño y la sala. Hay que empezar viendo la cocina. Aquí está la cocina. Como pueden ver, los gabinetes están en buena condición. Es de gas. Tiene su freezer aquí. Tiene todo. Ahora vamos a ir a ver los cuartos. Y también otra cosa es que toda esta casa tiene hardwood floors. A mí me encantan estos pisos. Este es el primer cuarto y aquí va a tener su closet. Como pueden ver, acaban de pintar todo el apartamento. Van a acomodar los pisos todavía. Entonces los pisos aquí se van a lijar y se van a pintar. Entonces el apartamento va a estar en casi perfecta condición. Ahora vamos a ir aquí al segundo cuarto. Pero antes de eso, aquí están unos closers. Entonces como pueden ver, aquí es un closet. Pero lo que yo opino es que pongan una televisión allá. Pero aquí hay un closet para extra espacio. Y ahora hay que ir al segundo cuarto. Este es el segundo cuarto. Como pueden ver, está mucho más grande que el otro. También ya pintaron todo el apartamento. De este lado tiene su closet. Y también aquí van a acomodar los pisos. Entonces este apartamento van a ser dos cuartos y un baño. Y ahora les voy a enseñar el baño. Aquí está el baño. Como pueden ver, este baño está hermoso. Nos falta ponerle aquí un espejo. Pero lo vamos a poner. Y también aquí está el baño para que lo miren. El baño, apenas lo hicieron nuevo. Como pueden ver, está muy bonito. Aquí está la sala. Aquí pueden poner un sillón. De ese lado, mirando para acá. O pueden meter hasta un UDL. Entonces, si les interesa este apartamento, lo vamos a rentar por $1,600. Nos pueden llamar y con mucho gusto se los enseñamos. Nos vemos. Bye.